Hola que tal amigas y amigos de Cortos Mitoteros, espero que se encuentren muy bien. Durante las transmisiones en vivo con Don Epifanio, la Mari se hace la inocente, la que no quebra ni un plato, pero sabemos que quiebra la vajilla completa. Así es amigas, siempre hemos visto como alburean a la Mari en sus en vivos, y no solo una vez, sino varias, y la Mari dice que lo hace porque tiene el alma limpio, y la verdad que cuando dice eso, yo me carcajello. Saludos a ese cundillo, saludos a ese cundillo. A veces se le trae un cundillo, le queda como que, le he parado. Ay, es que, yo no estoy tan, tan así, o sea, como ustedes, o sea, porque son tan malos conmigo. Malos. Y es esto que habíamos visto que hasta leo lo que, lo digo, cuenta, de verdad, ¿por qué? Y hasta le dice, ay, Mari, esa persona quiso decir eso, Mari, no, 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 es que tú le has dicho tu mente limpia. Y es que, delante de Don Pipas, la Mari se hace la pura e inocente, cuando sabemos que ella tiene bastante camino recorrido. Mari, no cuida, no, Juanito va a ver, ah, mágica. Hoy, no lo hace. Oiga, dígame, nomás quiero que me conteste una cosita. No. ¿Qué, cómo es eso de que dice que yo no le cuido, si yo no salgo ni a la esquina? Si yo no, no ando con uno ni ando con otro, si yo no arribo a nadie a mi casa, no? Mucha gente que vamos a saber. Si yo hago hasta de correr. ¿Cómo adivinamos, hermano? Nada más porque no les caigo. Simplemente porque no les caigo, nada más. Y claro que Don Pipas le sigue la corriente porque le conviene grabar junto a la Mari para levantar sus vistas. Claro que no le ha funcionado como él quisiera. No, my God. Otra. No, otra persona que no. No arregla su propia vida y quiere arreglarla. No, otra persona que no sabe leer. En fin. Sabemos que se alburean a la Mari es porque no sabe leer. Una persona que sabe leer, primero lee en la mente y después con los labios para tener comprensión de lo que se lee. Pero esto se hace con rapidez y no deletreando. Pero claro que la Mari se enoja cuando le dicen que no sabe leer. También un saludo a mi tía que es fan, se llama Rosa Melano. ¿Lo borraste o te lo puso? ¿Qué? Esa es una mujer en la mente. ¿Oh sí? Yo no la conozco. Yo no conozco. Esa es una verdad roja. Ah, ¿sí? Mira, yo no tengo las maldades que hizo gente. Esa es una maldad que tiene la mala. Yo como no sé, o sea, yo no tengo ese corazón negro. Yo no tengo ese tipo de corazón tan negro para poner un comentario así que yo ni encuentro la verdad. Todavía yo lo leo. ¡Voy inocente! ¿Ustedes le han leído bastante? ¿De verdad? ¿Sí? Yo no he escuchado que le leo inocente, pero eso no es así. Pero yo no. ¿Dónde está la vez que se le mara? Yo, o sea, no sé, pero ¿cuándo será la gente? No es. Lo quieren de un lado, acá que la venga en el canal. Tú que lo sabes, señora. No, hombre. Pero ella quiere seguir en su ignorancia y que la albureen en los en vivos es consecuencia de ésta y no de que sea tan inocente como quiere aparentar, ¿verdad? Como siempre, se lo dejo a su consideración.